Cristi Martín finalmente va a ser mexicana Hola y bienvenidos de nuevo a otro video en mi canal Si son nuevos por aquí o nuevas por aquí, bienvenidos Mi nombre es Cristi Martín, soy de Los Ángeles, California Pero vengo de papás mexicanos, entonces yo soy mexicana Básicamente, esa es quien soy Y para los que están suscritos ya a mi canal, muchísimas gracias Si no se han suscrito a mi canal, les sugiero que se suscriban Porque se los juro que aquí hay puro video bueno Pero bueno, ahora sí vamos a hacer un video súper interesante Que mucha gente me ha preguntado Cristi, tú eres mexicana, Cristi, ¿qué está pasando con tu...? ¿Por qué está desabrochado esto? Con tu nacionalidad mexicana, todo ese chisme Entonces todo eso lo vamos a platicar un poco hoy Bueno, más bien todo el chisme hoy Pero antes que nada, quiero decirle muchísimas gracias a Dozier Por patrocinar este video Ustedes saben que yo solamente trabajo con marcas que me gustan Y Dozier es una de ellas, la verdad son mis perfumes favoritos Les gustan los perfumes que huelen de 300 dólares Pero solamente cuestan entre 25, 29, 35 dólares Dozier es the one A mí me encanta también mezclar Lo que más me gusta de Dozier es que cuando compras tu perfume Te mandan como un sample size muy chiquito para que tú lo pruebes Y si en 30 días tú dices, sabes que no me gusta este perfume Lo puedes regresar money back Te regresan todo tu dinero Así es que no hay pierde Les dejo aquí el código abajito Por si les interesa comprarse un perfume O comprarle un perfume a alguien más Para mí un perfume es muy importante Porque es como alguien te va a recordar Como tú vas a recordar a alguien Entonces ya Para mí Dozier es una de mis compañías favoritas Les recomiendo muchísimo Les dejo aquí el código abajo Para que les den un descuento también con su compra Porque aquí entre amigos nos ayudamos Entonces yo aquí abajo les doy su descuento Pero bueno, ahora sí vamos a empezar El chisme que tanto estaban esperando Como que se me antojó hacer un video aquí arriba En la azotea Para respirar un poco de aire fresco Pero no sé si la luz esté perfecta Y siento que va a haber mucho ruido Pero Eso es parte de la Ciudad de México O sea, si no escuchas Se compran colchones No estás en Ciudad de México Lo haremos aquí arriba Creo que sí vamos a grabar aquí arriba Entonces si se escucha mucho ruido Perdónenme Pero estamos en Ciudad de México Mucha gente me ha preguntado Christy, ¿cómo vas con el proceso de serte mexicana? Si no han visto esos videos Yo ya había hablado Que me iba a ser mexicana Por mis papás Porque pues mi papá nació en Jalisco Me podía ser mexicana por él Obviamente también me puedo ser mexicana por Iram Que es mi esposo Pero Es más difícil como hacerlo por él Siento que es mucho más fácil hacerlo Si eres hija de padres mexicanos Entonces Desde el principio dije Ok, lo voy a hacer Porque pues mi papá Es de Jalisco Aquí es donde se pone muy bueno El chisme El chismesón Si les gusta el chisme Básicamente yo ya tenía mi cita En el consulado mexicano En Los Ángeles Y ya tenía todo mi papelé listo Todo el papelé de mi papá listo De mi mamá Todo Actas de nacimiento Todo esto Finalmente tengo mi cita Después de mucho tiempo Mucho, mucho, mucho tiempo Llego a mi cita Y ya la señora Muy amablemente En el consulado de Los Ángeles Va poniendo toda mi información Todo bien Información de mi papá Todo perfecto con mi papá Ok Ya cuando empieza a ponerle Información de mi mamá Dice Christy pero es que La acta de nacimiento De tu mamá Es Marta sin H Pero En tu acta de nacimiento Tu mamá dice que es Marta con H Y todo su papeleo de tu mamá Es Marta con H Pero su acta es Marta sin H Entonces ya agarramos Como de chiste Que mi mamá es Marta con y sin H Porque literalmente Su H Que es muda Pues no fue tan muda En este proceso Y sí importó Entonces básicamente La señorita me dijo Que no podía hacerme mexicana Hasta que mi mamá Arreglara lo de su H Entonces Me tuve que levantar Agarrar todo el papel Que ya había juntado Y regresarme a mi casa Sin haberme hecho mexicana Entonces yo La verdad Si estaba muy enojada Con mi mamá Le sigo reclamando La verdad Hasta ahorita Hasta este momento de mi vida Bueno mucha gente También me está preguntando Christy ¿Cómo ha hecho tu proceso? ¿Cómo ha sido tu proceso? Because there's a lot of you guys That also want to become Mexican Hay muchos de ustedes Que también sí quieren ser mexicanas Mexicanos Y no saben cómo es el proceso Pero bueno Déjenme platico el chisme Entonces yo ya me había dado por vencida Eso pasó como hace un año Más o menos Y yo ya me había dado por vencida Dije ¿Sabes qué? Hasta que mi mamá No arregle lo de su H Yo no me voy a poder ser mexicana Pero yo siempre me preguntaba ¿Pero qué importa que Los papeleos de mi mamá O el acta de mi mamá No esté bien Si mi mamá técnicamente No es mexicana Mi mamá nació en Estados Unidos De papás mexicanos Pero mi mamá no es mexicana El que es mexicano es mi papá Entonces yo decía Si lo voy a arreglar por mi papá ¿Por qué me están pidiendo Como toda esa información De mi mamá? O sea como que No hacía sentido ¿Por qué necesitaban eso de mi mamá? Pero bueno Y mis uñas se ven un poco negras No crean que es mugre Es que las tenía pintadas negras Entonces se ven así ¿Ok? Vamos ahí Porque luego me andan criticando Que tengo las uñas feas Pero bueno Sigamos con el chisme Entonces Pasa un año Literalmente Apenas hace como Un mes Tengo una amiga Que es de California Que vive aquí En Ciudad de México Que se llama Cali Y me dice Oh si yo estoy arreglando Con un abogado aquí en México Que es de Tijuana Y él me está arreglando Todo mi papeleo ¿Por qué no tratas tú De arreglar con él? Y entonces yo le expliqué a Cali O sea No, no creo que pueda arreglar con él Porque mi problema Es que mi mamá Es Marta con y sin H Entonces No creo que pueda arreglar Pero hasta Cali Mi amiga me dijo Pero si tu mamá No es mexicana Estás tratando de arreglar Por tu papá Entonces ¿Por qué Les importa lo de tu mamá? Y es lo que yo le decía O sea yo no entiendo tampoco Pero eso me dijeron En Estados Unidos Pero mi amiga Muy amablemente Gracias Cali Me dio el número Del abogado Dije ¿Sabes qué? Le voy a mandar mensaje No duele nada No, no duele nada Eso no, no, ¿verdad? It doesn't hurt anybody No duele mandarle mensaje Al abogado Y decirle A ver ¿Qué onda con mi caso? ¿Qué pedo? ¿Qué pecs? Entonces Yo le mandé mensaje Al abogado Y le dije ¿Sabes qué? Quiero ser muy mexicana Mi papá es mexicano Tengo toda su información Su acta Todo O sea Todo de mi papá Pero El problema es que mi mamá Es Marta con y sin H O sea Yo sé que esto suena muy chistoso Pero Literalmente Marta con y sin H Es H muda No No es tan muda Desafortunadamente Entonces Ya platiqué con el abogado Y me llamó Y me dijo el abogado No La verdad No necesitamos La información de tu mamá Si tú te vas a hacer mexicana Por tu papá Pues con que el papeleo De tu papá Este bien Con que él tenga su acta De nacimiento mexicana Es lo único que necesitamos Para que tú te hagas Nacional mexicana Nacionalista mexicana Porque obviamente No nací yo en México Entonces no me puedo ser Como ciudadana mexicana Pero sí Nacionalidad mexicana Entonces Ya hablé con él Y el proceso ha sido La verdad Muy pero muy muy fácil Creo que ya En esta semana Ya finalmente Voy a ser mexicana Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? Todo bien Muchas gracias ¿Estás en México O estás en Estados Unidos? Sí Ahorita estoy en México En Ciudad de México Y pues llevo mucho tiempo Que quiero hacer esto Lo de la ciudadanía Entonces cuando le platicé a Citlaly Y me dijo Ah, yo tengo una persona Y dije Ah, perfecto Súper bien Ok Sí Ahí te va ¿Tú naciste en California? Sí Nací en California Pero mi papá es mexicano Nació en Jalisco ¿Su mamá es americana? Eh, sí Ok Tu papá ¿Tú tienes acceso A su acta de nacimiento? Eh, sí O sea, me puede mandar una foto No la tengo conmigo Ya que él está en Estados Unidos Ah, está bien Que te mande un scan de preferencias Estuviera genial Ok O una muy buena foto Si tu papá llega a tener Identificación mexicana También se la vamos a pedir Ok Si no tiene, no te preocupes Ok Eh, de ti necesito revisar Tu acta de nacimiento americana ¿Tú la tienes a la mano esa? Eh, creo que sí la tengo conmigo No, ¿sabes qué? También está en casa de mis papás En Estados Unidos Este, yo ya estaba en el proceso De quererme hacer mexicana Y lo estaba haciendo yo en Estados Unidos Pero, eh, en Estados Unidos Lo que pasó es que mi mamá En su acta de nacimiento Es Marta sin H Y los demás papeles es Marta con H Entonces me dijeron que ella tiene que arreglar eso Antes de que yo me pueda hacer mexicana Pero para mí se me hizo raro Porque dije, pues, ella ni es mexicana O sea, yo me quiero hacer mexicana por mi papá Y todo su apeleo de él está perfecto Ok, bueno Entonces que nos manden un scan de tu acta de nacimiento original ¿Tus papás dónde viven? En Los Ángeles Ah, ok, está bien ¿Y tienes tu pasaporte americano? Sí Ok Y te llamas tal cual en tu acta, me imagino, ¿no? Sí, exactamente igual Ah, perfecto Ok, entonces voy a necesitar el scan del acta de tu papá El scan del acta tuya El scan de tu pasaporte Si tu papá tiene identidad americana Súper bien Y ya revisando todo eso Te voy a... Yo creo que todo va a estar bien Te voy a mandar una pequeña carta poder Que me tienes que firmar Esta carta poder nos autoriza Este, para ir al registro civil Hacer el trámite por ti No tiene mayor, este, efecto Está muy sencilla Ok Y si todo está bien Y en cuanto recibamos los documentos En tres semanas tenemos todo listo Y te mandamos tus documentos Ya sea a Los Ángeles O a la Ciudad de México Solo te digo que si quieres tus documentos originales en la Ciudad de México Yo con mucho gusto te los envío Pero, este, nos mandas tú el costo del envío, ¿sale? Ah, ok, perfecto Cuando dices que me mandas todo ¿Qué es eso? ¿Como mi pasaporte mexicano? ¿O cómo? Yo te voy a entregar a ti tu acta de nacimiento mexicano Ah, ok Y tu CUR Que es como tu social security mexicano Ah, ok Ya tú tendrás que sacar tu INE y tu pasaporte Nosotros te ayudamos a nuestros clientes a sacar el pasaporte y el INE Pero como estás en la Ciudad de México La verdad es que tú lo vas a tener que hacer por tu cuenta Ok Perfecto Te explicamos cómo No, no, no es muy difícil Tú puedes, ya con tu acta Tú puedes ir a los módulos del INE Con dos testigos Dos amigos O familiares Y ellos te ayudan a sacar tu INE Ahí es muy sencillo ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es el licenciado Aristeo Montaño Perfecto Muchísimas gracias Entonces espero toda la información y ya estamos en contacto Vale, vale Que estés bien Gracias por marcar Bye Igualmente, adiós Hacé aplausos, aplausos, por favor Prissy Martín finalmente va a ser mexicana Yo siempre me he querido mexicana más que de Estados Unidos Sé que tengo un poco de los dos Pero, o sea, el corazón es mexicano El corazón, el sazón es mexicano Ya tú sabes Ese no fue un acento mexicano, no sé qué pasó Pero sí, la verdad estoy muy emocionada que finalmente sí voy a ser mexicana Les voy a dejar también la información del abogado aquí abajo Por si les interesa, contactarlo si necesitan hacer este proceso La verdad lo he hecho muy muy fácil Él físicamente necesita, o sea, que tú le mandes por correo Que él físicamente necesita Es mi acta de nacimiento Y la verdad es todo Lo demás se pudo mandar por fotos Con que la foto esté bien Él puede hacer el proceso Estaba un poco preocupada porque yo le dije O sea, pero ¿cómo me vas a hacer tú un acta de nacimiento de México? Cuando yo nací en Estados Unidos O sea, que no, eso es como confuso Y lo que él me dijo es que no O sea, él te hace una acta de que tú naciste en Estados Unidos Porque pues yo nací en Estados Unidos Pero eres hija de un mexicano Entonces es básicamente lo que es O sea, entonces no me voy a ser ciudadana mexicana Sino nacional Creo que estoy explicando correcto O sea, estaba haciendo frío en la Ciudad de México Y ahorita como que ya me dio calor Ando entre frío y calor Por eso miren, perfecto Frío, calor, frío, calor Mucha gente me dice Ok, Chrissy, pero ¿por qué te importa hacerte mexicana? Siento que es parte de mí Es parte de quien soy Y si puedo tener la doble ciudadanía O sea, es lo que yo digo ¿Por qué no tenerla, no? Obviamente esto me va a dejar estar en México más tiempo Me va a dejar cuando compremos terreno Por ejemplo, ya tenemos uno Pero está solamente en el nombre de Irán Porque pues él es mexicano y yo no Entonces siento como que me va a facilitar Como muchas cosas Y aparte no sé Está chido como tener los dos pasaportes ¿Por qué no? Si se puede, ¿por qué no? En ese proceso estoy Sí, no sé por qué en Estados Unidos Me dijeron que necesitaban toda la información de mi mamá Cuando mi mamá ni es mexicana Pero pues bueno Ya me le hicieron de a pedo en Estados Unidos Pero en México Pero en México ha sido mucho más fácil Entonces estoy muy agradecida con este abogado Y con México la verdad que ha sido mucho más fácil Pero sí, espero que ya en esta semana me haga mexicana El proceso ha tomado como la verdad No más de cuatro semanas Entonces algo súper, súper rápido Y estoy muy emocionada La verdad Aquí su amiga Crissy Martín Ya va a ser finalmente mexicana Sí siento que Como les digo Como es tan parte de mí Ser mexicana Y como yo digo O sea También muchos de ustedes siempre me decían Crissy Si tu papá es mexicano ¿Por qué no agarras tu ciudadanía mexicana? Y yo pues estaba En medio de ese proceso De mi mamá con H y sin H Pero ya cuando me di cuenta Que no necesitaba eso Pues mira Mucho más fácil Se compran colchones O sea Sí, Ciudad de México definitivamente Hay mucho ruido Pero como amo esta ciudad Como la amo Como la amo Creo que ya pronto les voy a enseñar mi papel Diciendo que ya soy mexicana También ya me voy a ir a Los Ángeles Creo que en unas dos semanas Más o menos Entonces voy a hacer más videos Con mis papás allá Y más videos en Los Ángeles No sé si a ustedes les interesa Como ese tipo de videos A veces siento como que No les gusta a ustedes Ver como videos de mi vida En Los Ángeles Les gusta más como ver mi vida En México Me gusta hacer como videos De todo la verdad No solamente videos de México Me gusta hacer videos De todo De mi vida Cotidiana Todos los días Everyday life You know what I mean ¿Qué opinan? Si quisieran ver videos En Los Ángeles Díganme aquí abajito Pero bueno Ese es mi chisme del día de hoy Quería nada más como To update you guys No sé cómo decir eso en español Pero O sea Dejarlos como al tanto Más o menos De cómo andaba mi proceso Qué estaba pasando Que muchos me siguen preguntando En mi TikTok O aquí O en Instagram También me preguntan mucho O aquí en YouTube Christy ¿Qué pedos? ¿Ya eres mexicana o no? ¿Por qué no eres mexicana Si tu papá es mexicano? O sea Literalmente casi me estaban regañando Pero Pues va amigos Estaba yo en medio de este proceso Entonces no quería como Hablar tanto Si no sabía bien Pero sí Ya la verdad Estamos Más cerquitas De ser mexicanas Que no Pero bueno Muchísimas gracias Por ver este video Vienen videos Muy pero muy Pero muy Pero muy Buenos Así es que no se los pierdan Suscríbanse por favor A mi canal También me han estado pidiendo Que haga videos de reacciones Siento que mi canal No es tanto como de reacciones Pero yo hago lo que ustedes me pidan Si ustedes quieren reacción Yo reacciono Al video que ustedes quieran Entonces también dejen eso abajo Dejen todos los comentarios Mucho amor Para todos ustedes Ese es mi chisme El día de hoy Espero les haya gustado el chisme A mi me gusta el chisme El chisme del bueno Nunca del mal Ahora si Bye Se cuidan Y nos vemos Por más videos Aquí en mi canal Bye Chisme Chisme Gracias por ver el video.